Gracias compañera Evelyn Pérez, ahí en estudios de hoy mismo Dominical, efectivamente me acompaña el suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara, y es que se le ha dado captura a una fémina en las últimas horas en el municipio de Ilama, Santa Bárbara, pero ¿por qué la captura suboficial? Buen día, buen día a usted, a su estimable teleaudiencia, efectivamente después de arduas labores de seguimiento y vigilancia, miembros de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, y Dirección Policial de Investigaciones en el municipio de Ilama, le han dado detención a una fémina de 52 años de edad, quien es originaria y residente en ese mismo lugar, quien se supone responsable del delito de tráfico de droga en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras, al momento de la acción policial a esta fémina se le decomisaron 48 envoltorios plásticos conteniendo supuestamente piedra de crack, 52 envoltorios plásticos conteniendo supuesta cocaína, más de 23 mil empiras, dinero en efectivo en diferentes denominaciones, supuestamente producto de la venta, como procedimiento legal, esta mujer será puesta a la orden del Ministerio Público para su trámite correspondiente. ¿Exactamente dónde se le dio captura a ella, a su oficial? Según el informe policial, pues fue en el barrio, el centro de ese municipio, también los miembros de la Policía Nacional, Dirección Policial de Investigaciones, continúa los trabajos para determinar si hay más personas involucradas en este ilícito, y así pues dejarla fuera de circulación, dándoles detención. Muchísimas gracias al suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara, compañera Evelyn Pérez, con este informe, retorno hasta los estudios de noticieros hoy mismo, Dominical, en Tegucigal.